Esto de Begoña Gómez se le está yendo de las manos a Pedro Sánchez. Está acostumbrado, amigos, de ir de matoncillo de pueblo, de chulángano de tercera, amenazar a unos y a otros y que enseguida se asusten y salgan corriendo. Lo hemos visto en multitud de ocasiones. Por eso siempre decimos, el mal triunfa cuando el bien no hace nada. Pero en este caso, el bien sí está haciendo y la sociedad civil se ha levantado y ha dicho basta de corrupción y ha habido un juez que de momento está cumpliendo con la ley. Está cumpliendo con la ley y por eso hay que aplaudirle, porque le están atacando día sí y día también, mientras que el Consejo General de Poder Judicial está callado. Y es que el carácter de Begoña Gómez es un carácter sectario, es un carácter que a veces le sobrepasa a Pedro Sánchez y ese carácter sectario y ese carácter a veces turbio ha hecho dejar muchísimas miguitas de pan, ha dejado muchos rastros en su actuación como directora de Smaster a Complutense y en sus relaciones con empresas como Barrabés, como Europa y entre otras. Y esto le pone en una situación límite a Sánchez. Un Sánchez que es clave en todo esto. ¿Y por qué decimos que es clave? Por una sencilla razón, amigos. Porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y sin Pedro Sánchez no hay delito. No hay delito de tráfico de influencias. Y es que la declaración de Sánchez puede ser brutal. Ha intentado utilizar que declare por medio y por escrito. Porque, ¿saben lo que decía Pedro Sánchez? Yo soy el presidente del gobierno. Fíjense, su soberbia le ha hecho meter la pata. Un error garrafal. Y dice en la carta que él es inescindible. O sea, que no se puede separar su cargo de presidente del gobierno de ser esposo de Begoña Gómez. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, que imagínese, Begoña Gómez podría haber dicho que, al revés, amigo suyo, fue a Moncloa y se reunió con su marido, con su esposo, con De la Rocha y con su pluquero. Tomaron unas pastas y no dijeron nada. Porque se habían reunido con su esposo en su casa. Pero ahora ya no. A decir que el señor Sánchez, que es inescindible de su cargo de presidente del gobierno, Pedro Sánchez se reúne con Barrabés, y eso lo confiesa el propio Sánchez, en la carta, como presidente del gobierno. Y es que en esa carta confiesa tácitamente que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias a no poder separar su posición de presidente y de esposo. Claro, es presidente, es como ustedes, amigos, cuando están trabajando. O sea, cuando van a comer con los amigos, ¿es el albañil? ¿Es el tendero? No, es el amigo o el marido de... No, el presidente del gobierno. Pero Sánchez ha confesado. En un error carrafal, sin precedentes, amigos. Por lo tanto, en todas las reuniones que recibió Barrabés y Agoyache, lo recibió como presidente de gobierno. Y su relación también con su mujer, según Pedro Sánchez, porque es incapaz de separar una con otra, es como presidente de gobierno. ¿Qué es lo que dice el delito de tráfico de influencias? Que se necesita un alto cargo en el poder para poder cometerse delito y beneficiar a otras personas o a terceros. Blanco y en botella. Y Sánchez lo acaba de decir. Por escrito, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque le están aconsejando bien. No, están aconsejándole, no jurídicamente, le están aconsejando políticamente. Y lo que tienen que saber Begoña Gómez y Sánchez, que no es cuestión de hacer política con el juez, como quieren ellos, de imprenarle, de decir que se hace lawfare, que esto es un juicio político, etc. No, no. Hay que seguir las reglas de la ley de juiciamiento criminal. Y lo que no puede hacer, y es de un error carrafal, es reconocer tácitamente, haber confesado tácitamente, que cometió un posible delito. Porque si Sánchez hubiera dicho que esa ruñera se ha ido como marido de Begoña Gómez, pues ahí no hubiera estado ya confesando que él es la fiesta principal de un posible delito de tráfico de influencias. No sé si me van entendiendo. Luego lo vamos a ver más claro. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que pasa con Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tiene pánico a una declaración, a ser testigo. Tiene pánico. Porque sabe que si dice mentira, cometería un delito. Como testigo no puede mentir. Es verdad que se saldrá por los cédulos de Uber e intentará no declarar. Incluso dicen algunos que, a pesar de que tiene que declarar oralmente, se enfrentará al juez, intentará no declarar para decirle al juez, a ver si tienes valor de imputarme. Va a utilizar todas las reglas porque este tipo está fuera de la ley. Pero si el juez se mantiene en su puesto y lo que dice la ley, y después de esto, y después de esto, amigos, creo, creo que puede ser definitivo para el caso Begoña y Pedro Sánchez. Porque no se puede ser más tontos y cometer errores de esta, de este tamaño, confesando tácitamente que él es el responsable, es la X en esos delitos de tráfico de influencias. En definitiva, amigos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y esta es la situación que estamos viviendo. Y recuerden, recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.